Para nosotros, creo que todos tenemos los mismos derechos, ya sea hombre, mujer, todos somos iguales, no es uno más ni menos, y al contrario, yo creo que a veces que hasta las mujeres son más capaces de uno. Mira, yo creo que aquí en esta cuestión, yo creo que no hay obstáculo alguno, ni para los hombres, ni para las mujeres, pero yo creo que hay muchas mujeres que traen un potencial, pero muy, muy, muy alto, de base de la lucha libre, ya sea profesional y amateur. Bueno, nunca me imaginé trabajar con mujeres arriba del rim, pensando que en el tiempo que yo llevo de luchador profesional, casi no se veía mucho este tipo de luchas, pero sí, gracias a Dios, ya me ha tocado con muchas de ellas, y pues sí, es una experiencia buena y bonita. Pero la verdad, hay mucha gente que se discrimina esto, pero creo que hay cuestiones que las luchadoras, ya sea profesional o amateur, son muy buenas en este tipo de género. El profesionalismo que tenemos es a base de un entrenamiento, disciplina y dar mejor, o sea, lo mejor de mí, para que sea de unos estelares de la lucha libre, obviamente en esta empresa que es Promoluchas. Bueno, para todos mis amigos que les gusta la lucha libre, creo que es un deporte muy especial y muy celoso de sí mismo, de nosotros. Y creo que este es a base de esfuerzo, de disciplina, coraje, entrega y amor por la lucha libre. Y yo creo que si les gusta la lucha libre y quieren ser unos luchadores profesionales o practicar este tipo de deporte, háganlo con alguien que en verdad sepa y alguien profesional. Y échenle ganas y saludos a todos y buenas tardes. Las mujeres somos víctimas, tanto de la familia como de la sociedad, en plazas públicas, en la calle, o sea, a nosotras realmente es más el acoso que hacia los hombres. Pues mira, yo llegué al proyecto por el promotor Israel Viñas y pues él me dio la oportunidad de entrar a su empresa y pues sí, es algo padre, es una experiencia, digo, no la había tenido antes, el estar en contacto tanto con luchadores, ahorita que tenemos la oportunidad con beisbolistas, entonces lo vas alternando en tu vida diaria, ya sea como mamá, hermana, hija, todo y es súper padre. Pues todos los trabajos a lo largo que he tenido los he disfrutado, me gustan mucho, me gusta mucho la fiesta, me gusta mucho el convivir con las personas, entonces siempre me divierto, ¿qué te puedo decir? Mira, yo creo que también es un deporte importante, digo, ya hay a nivel nacional taekwondo, fútbol y que las mujeres entren en las luchas, digo, es un deporte más pesado, pero también hay mujeres boxeadoras, ¿por qué no mujeres luchadoras? En Promoluches yo soy la parte fémina a cuadro y soy la que le hace las preguntas, pues como un poco indispuestas o, no sé, pues que lo saca como de su zona de confort, coman sanamente, hagan deporte y sobre todo fomenten a los niños y a las niñas a hacer deporte. Gracias.